Bueno, me encuentro en el parque principal de Strumien, que es la ciudad en la que estoy trabajando actualmente Voy a hacer este video para explicarles como fue todo mi proceso en poder llegar de forma legal aquí a Polonia Bueno, yo me vine con una agencia de trabajo que se llama Smart Work Polonia Ellos hicieron la gestión del permiso de trabajo con el Estado Polaco El papeleo de eso se demoró unos dos meses, tres meses más o menos Puede tardarse un poco más porque la burocracia aquí en el país es un poquito lenta Pero llega, pero se da Lo que necesitan para iniciar el proceso es su pasaporte vigente y 100 dólares Para que en caso de que la persona no continúe el proceso La empresa no pierda el dinero que debe pagar en la oficina de trabajo para generar el permiso Después de entregar el pasaporte y que llegue el permiso de trabajo del Estado Polaco Empiezan a llegar lo que son los contratos El contrato de trabajo como tal y el contrato de arrendamiento Ya que las empresas brindan el alojamiento, tienen sus casas en las que tienen unos apartamentos En las que uno comparte con otras personas En mi caso, yo estoy viviendo con tres ucranianos y otro colombiano Con don Miguel, se llama colombiano Básicamente ahí compartimos lo que son ollas, las áreas comunes Los baños, la sala Y en mi cuarto, los cinco, las cinco camas están ubicadas Tenemos armarios suficientes para guardar la ropa y demás La vida aquí en Polonia, pues hasta el momento, es económica Uno no va a gastar más de lo que gana Entonces permite tener una buena calidad de vida Y poderse dar gustos Obviamente no estoy hablando de gustos pues que lujosos Pero permite darse gustos El trabajo aquí son doce horas diarias En mi trabajo No puedo hablar sobre las otras plazas de trabajo que se ofrecen en la oficina Eso ya tendrían ustedes que hablarlo específicamente cuando inicien su proceso con la oficina En mi caso trabajo doce horas al día Mi permiso de trabajo me permite hacer diferentes actividades laborales En este momento yo me encuentro en la sección de cortes y laminados de la empresa Que es la empresa que se llama Strumet Y fabrica cajas para llevar las partes de autos lujosos Como Ferrari, bueno, autos de alta gama Tenemos dos descansos Uno de 15 minutos a las 7 de la noche para cenar Y otro a las 10 de la noche para un descanso Se quitan las botas, va al locker, se relaja un momentico Y retoma Aquí brinda la empresa en la que estoy Nos da tanto la ropa de trabajo Nos da dos comidas calientes al día Y ya Tenemos nuestros coordinadores Yo hace poco tuve un accidente laboral En el que una pieza de 11 kilos me cayó En la punta del dedo índice de la mano izquierda Y me llevaron al hospital Que el hospital estaba como unos 4 pueblos de acá Me trajeron, me han ayudado con la curación Están muy pendientes de uno ¿Qué más les puedo decir? Volviendo a lo del tema del papeleo Luego de tener los contratos Inician a sacar la cita de la visa En la cita de la visa Ustedes se llenan un formulario Y cuando se vaya la cita Hay que cancelar el valor de la visa Hay que tener un seguro médico Para la repatriación del cuerpo En caso de un accidente Y que la familia no tenga Pues que pagar Toda la gamonal de plata Que se va en eso Adicionalmente Bueno Tener la plata pues del pasaje Y la embajada pide Tener una cuenta bancaria Y tener 2 millones 500 3 millones de pesos En dicha cuenta Que puede ser del Banco BBVA Del Scotia Bank O del Citibank Con cualquiera de esas tres Y el dinero Se presentan Pagan la visa Llevan el seguro Llevan las fotos Y otros documentos que piden ahí Que no son tan poco Pues que complique Van Entregan sus documentos Muestran Todo lo que tienen que mostrar Y 15 días después La embajada se está comunicando Con ustedes Para decirles Que pueden ir a recoger Su visa Y ya está Luego de tener la visa No es sino comprar el pasaje Yo tuve Una escala de 11 horas En Amsterdam Y de ahí llegué Al aeropuerto de Krakow En Krakow Tomé un tren Hasta Zinitza Miostra Que es donde está La oficina central De trabajo Pues de Smart Work Allá estuve Un par de días Mientras firmábamos Contratos Mientras Se alistaba todo Para iniciar labores Allá tienen Sus instalaciones Sus camas Su cocina Absolutamente todo Entonces por eso Tampoco no habría Como pues que Preocuparse Eh Bueno Tampoco no habría